Buenos días y bienvenidos. Esta mañana presentamos algo que para mí es muy especial, el cartel de la Semana Santa de mi pueblo, Alumbres. El cartel es obra de Santiago Cantero Molina y, como no podía ser de otra forma, tiene a la Virgen de la Caridad como protagonista. Era una imagen que a mí me transmite toda la compasión, el dolor y la misericordia que nuestra patrona refleja. Aunque, sin lugar a dudas, el más indicado para explicarnos qué quiere transmitir con este cartel es su autor, que hoy no nos ha podido acompañar, y la hermana mayor del ilustre cofradía de la Santísima Virgen de la Caridad, a la que cederé la palabra a continuación. Pero no quiero finalizar sin felicitar a la pregonera de este año, Petri. Tuve, además, la inmensa fortuna de pregonar la Semana Santa de mi pueblo el año pasado y para mí fue todo un honor y algo que jamás olvidaré. Del mismo modo, es un privilegio ceder ese testigo a Petri, porque no puedo imaginar a nadie mejor que ella para pregonar nuestras procesiones. Petri representa la solidaridad, el respeto, la entrega y la dedicación a los demás como pocas personas. Sé que va a ofrecer un gran pregón con el que nos va a transmitir toda su pasión y todo su cariño. Muchas gracias por vuestra atención y, a continuación, voy a pasar la palabra a la hermana mayor, Juan y Sánchez. Yo, otro año más, estamos aquí con mucha ilusión para celebrar nuestra Semana Santa y quería deciros nada más que la programación que tenemos, porque, por supuesto que aquí nuestra amiga y compañera nos lo ha dicho ya todo. Entonces, empezamos con el miércoles de ceniza, que fue el día 22, y presentamos el cárcel allí en Alumbre, en la iglesia. Después tuvimos el besapié, también, que fue el día 3 de marzo, y ahora, a continuación, tenemos el día 24, el pregón de Alumbre, que, como ha dicho Irene, es Petri. Nos la presentó una amiga, muy importante para nosotros también. Luego tendremos, los miércoles tenemos el primer trido, tenemos este año, tenemos una novedad, y es que hemos comprado unos achotes. Los achotes que para nosotros es muy importante, luego tendremos, el jueves tendremos también otro segundo trido, que presentaremos en el corazón de la Virgen, metemos los nombres de los niños nacidos este año. Y ya, por último, el viernes 31, la procesión. Con mucha ilusión invitamos a toda la gente de Cartagena, hay mucha gente de... porque esta Virgen viene de Resor, de refinería, y la invitamos a que vengan, porque es una procesión muy bonita, y la tenemos con mucha ilusión. Y por nuestra parte, pues nada más. Muchísimas gracias, y os esperamos a toda Cartagena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!